¡Suscríbete al canal! No hay opinión de los fanáticos ni de nada, solo opinión personal. Así decirlo, un poco hater de mi parte por parte. Bueno, así soy yo. Yo soy una opinión personal, no una opinión que... O sea, una opinión en general, opinión que yo busqué, ¿eh? De ustedes, de comentarios, de algunas páginas. No, es una opinión personal nomás de lo que fue la semana de Ra. Bueno, y si les gusta el video, suscríbanse. Y si no les gusta, pues me importa una callampa, la verdad. Pero bueno, ojalá que les guste. No, buena onda, solo buena onda. Bueno. Voy a partir con lo más decente de Ra. Me gustó mucho, lo sé que Cesar contra Owens fue muy bueno. Los dos son uno crack, maestro. Me encantan los dos. Son dos grandes luchadores. No hay nada más que agregar que eso. La pelea que es de ellos siempre va a ser buena, siempre va a ser buena. Siempre va a ser decente, siempre va a ser buena. O sea, no hay más que decir. O sea, son dos tremendos luchadores, dos tremendos cracks. O sea, no hay mucho más que decir, aparte de eso. Si tiene a Cesar o tiene a Owens, es obvio que va a ver una pelea genial y espectacular. Eso es muy obvio. Me están hablando por Facebook, ¿no, güey? Deja de huyar, por favor. Disculpe, disculpe. Bueno. Y de hecho, mi opinión personal. Si algunas cosas salgan así, entre medio y así como ahora. Porque yo, realmente, soy un poco pajero. No me gusta editar videos. O editar sonido. Y no lo voy a hacer. Por eso que si... Esos comentarios como raros que cuentan de repente. No es que estéis locos, sino que no lo edité. Porque soy un malito flojo. Y gordo. Con muchos de ustedes. O no, no sé. No los conozco, güey. No es lo mismo. Bueno. Gracias, Saro. Que y Owens son dos cracks. O sea, son de mis favoritos. Obvio que va a ser una buena lucha. Nada que decir. Bueno. Bueno, también. Me gustó mucho lo que pasó con Goldust. Y... Fandango. O sea, es un... Algo muy divertido. Sí, o sea, me entretuvo mucho. O sea, la misión de ellos creo que es entretener. O sea, hacer algo con... Hacía a Santino Marella en su tiempo. O Eugene. Que eran como entretener y hacer... Como pequeños... Como decirlo. Pequeños spots, por decirlo de una forma. No sé cómo se dirá eso. Pequeño reseña y spot de lo que era. No sé si reseña. Bueno, no sé. No sé cómo es la palabra. Bueno, es como fragmentos de chistes. Que siempre tienen que ver en la WWE. Me gustó eso. Que le den más cabida a Fandango. Y a Rethro. Y a Goldust. Que le den más oportunidad a los... Luchadores secundarios. Bueno. A mí me divierte mucho más que Roman Reyes también. Obviamente. Bueno. También me gustó mucho la pelea de Vicky Lynch con Emma. Me gustó mucho. Aparte que las dos son muy ricas. Bueno, no tengo nada que decir ahí. Un manjar, bueno. Un filete de mujeres, bueno. Que tenía ahí una paja asegurada. Si no, tú vas. Esta pelea es para hacer la paja, bueno. Es para hacer una paja buena, bueno. Esa es la verdad. Porque sirve esta pelea. No, no mentiras, no mentiras. También sirve para que aprendáis. Sirve para que aprendáis. Perdón. Si estoy un poco nervioso en mi primer video. Por favor. Mi primer comentario. Si digo cosas tupias así. Después voy a hacerlo mejor. Obviamente. Ojalá. Pero si digo cosas tupias así son... Que también estoy un poco nervioso. También un poco nervioso. Y ahora se ahorró muy rápido cuando me pongo nervioso. Si no me entienden, igual pónganlo ahí en los comentarios. Si no me entiendo. Si quieren que hable más lento. O que hable con menos voz de huevona. Ustedes me dicen... No, me hagan lo mismo. Quien me hagan mi voz por huevones también. No tengo tiempo. Bueno, me divertió mucho la pelea entre Becky Lynch y Emma. Los dos lucharon muy bien. Me gustan mucho los finishers que tiene Emma. Y Becky Lynch. Para qué decirle. Una gran luchadora, bueno. Muy rica, bueno. Y Emma también. Que ha mejorado mucho, bueno. Mucho, mucho ha mejorado. Esa mujer. Para que aprendan luchadores como un Iax. Como la nefasta, gorda, primera roca. Y la penca de Ameri, bueno. Que el único que hace es tener una buena teta. Y nada más. Bueno. Y eso, por lo menos, cosas buenas también. También me gustó mucho la batalla real. ¿Por qué me gustó la batalla real? Porque ya empezamos a hacer cosas nuevas. O sea, fue algo nuevo. Porque antes siempre quedé así antes. No, que la autoridad me dijo que yo voy a hacer el retorno número uno del título. Y ahí se llama un feudo. O sea, sin ningún sentido de nada. O sea, el tipo fue a hablar con Triple H. Oye, Triple H, te da una oportunidad por el título. Ya. Oh, Estefanita, quiero ir por el título. Ya, anda, toma. Y así genera una rivalidad de la nada, bueno. Bueno, no, ahora se generó, se generó una rivalidad por algo que se hizo. Como un torneo. O, como fue ahora una batalla real. Me pareció realmente genial y la raja, bueno. Y gano Rusev, bueno. Me gusta mucho Rusev. Un buen luchador. Y aparte, más o menos, tiene a la visita rica de lana. Que está cada día más rica, bueno. ¿Cuántas paja me he hecho en ella, bueno? Bueno. Bueno, nada que ver, bueno. Perdón, así digo cosas estúpidas de repente. Soy así, soy así. A ver, ¿qué más sigue? Bueno. Ahora vamos a lo malo. A lo malo. Eso es como lo bueno de Rack que me gustó. Ahora vamos a lo malo. Lo malo. Stephanie y Shane. Stephanie y Shane junto no calienta, bueno. Calienta menos que la hermana, bueno. Realmente esa es la verdad, bueno. Calienta menos que la esposa con gripe. No calienta ni una, wea. No me produce nada. Y todos los que esperábamos, wea, que se venía la separación de las marcas súper bacanas. Todos contentos. No, no fue nada de eso, wea. No fue nada de eso, no. Fuera mierda, fuera basura. Puro que lo vendieron humo. Puro que no. Y se ilusionaron, como siempre lo ilusionan a los fránticos de WWE. Que vimos de especulaciones. O sea, los fránticos de WWE vimos de especulaciones, y es la verdad. Vimos que vengan un día así en pan, que vuelvan ayer, que vuelvan, no sé. Puta, no sé. No sé, no sé. ¿Qué más puede volver, wea? Y siempre vimos eso. Nosotros vimos especulaciones. Y pocas realidades. Pocas veces se cumple lo que queremos. Yo cuando llego a Y-Style, que fue algo que yo se especuló mucho. Y obviamente fue genial cuando llego. Pero eso es un punto de parteón. Después voy a hacer un video de frente a eso, que ya tengo muchas ganas de hablar de eso, de Y-Style. Y aquí es uno de mis showres favoritos. Tengo que reconocerlo. Soy un puto fanboy. Soy un fanboy de él. Chupa la tula. No tengo por qué miedo de decirlo. Pero prefiero chupar la tula a él, que chuparse a la Roman Reigns. O a buenas pencas como Ray-Bagón. O a la mierda que le chupo. Pico mucho. Niño rata. Están por ahí. Bueno. A lo que iba. Steph y Shane. Son dos muy malos. No me gustó para nada. Otra vez lo meten en el pico en el ojo siempre. Siempre lo meten en el pico en el ojo. A los hinchas de la W. Otro malo. Natalia y Charlotte. Esa weá. Una lata con Pajero, en verdad. Ya aburre siempre. No genera nada. Siempre lo mismo. Se mete el viejo a ayudar a su hija. Charlotte es muy buena luchadora. Es muy buena. Y es muy, muy decente luchadora. Es muy buena. A mí me encanta Charlotte. Y la tiba puede hacerlo solo. No tiene por qué tener al viejo al lado. O sea, ¿para qué queda el viejo al lado? Bueno, si el viejo... Va a ser ridículo. Va a ser ridículo. Es porque lo tienen por lástima en la W. Porque el tibo tiene mucha deuda. Debe su... Mucha deuda y aparte que es alcohólico. Y eso tiene que hacer. Por eso está en la W. Bueno, no es porque el tibo sea un buen personaje. Porque yo creo que ya ha estrellado. Charlotte no necesita. O sea, Charlotte es una buena gil. Necesita al viejo. Aunque yo lo respeto por ser ridículo. Pero es la verdad. Es la verdad, sí. Para que estar con cosas. Porque ídolo no podemos decir la verdad de él. No, es que es la verdad. Lo otro. Que tampoco me gustó. Esto. Bueno, era lo que menos me gustó. Que ya deben suponer lo que es. Que es Roman. El maldito superhéroe. El maldito Iron Man. Hulk. Y todas las mierdas combinadas, weón. O sea, weón. ¿Cómo le sacáis la chucha, weón? ¿Le sacáis la concha de tu madre? Se levanta, se levanta, se levanta. ¿Qué mierda, weón? O sea, a mí me dan un... ¿Cómo lo sigo, weón? Yo te miro dos horas tirado en el piso, weón. Y yo helado encima. Pero ese, weón, no, weón. Le ve ahí. Me subimos en Peckback. Que ya voy a hacer algo de Peckback también. Una reseña de Peckback corta. Más adelante. Que el tipo... El tipo es un maldito Hulk. Un maldito Superman. Que aguanta todas las mierdas, weón. Y esa weón a mí me tiene hasta las pelotas, weón. Me tiene chato. Y a muchos fanáticos de WB. A fanáticos de verdad. No los fanáticos de 15, 12 años. Que lo ven por Foxport. Que le gusta esa weá. Le gusta el tipo que... Oh, el tipo... Oh, el loco bacán, weón. No, si ya. Ojo de pendejo era ya sí, weón. Pero ya uno que ya ha madurado, ya. Hay que ser... Dos dedos de frente, vas a verlo, weón. No hay que ser un... Sobre inteligente, weón. Después de hacer otro video de Roman. Pero más adelante tengo muchas sorpresas para darles. Pero esto va a ser como lo primero. Que quiero mostrarles una reseña. De lo que fue el raro del día lunes. Ojalá que le guste. Que le haya gustado, perdón. Que no que le guste. Que le haya gustado. Si no le gustó... Díganmelo. Critiquenlo. Mátenme. Putéenme. Díganme lo que quieran. Que mi voz es estúpida. Lo que quieran. Me hago lo mismo. Pero siempre critica. Insultándome. También lo acepto. Si le gustó que sigamos, sigamos. Sí. Si no le gustó que me maten y no sigan nunca más. Voy a seguir igual. Má lo mismo. Si me dicen que no lo sigan, voy a seguir igual. Realmente no me importa mucho su opinión. Pero voy a decir... No, sí, me importa mucho. Me importa mucho. Pero si le gustó. Bacán. Suscríbanse. Y si no... Bueno. Acepto todo. Crítica. Puteo. Insulto. Todo. Todo lo acepto. Soy un maldito sadomasoquista. Me encanta que me chifren. Como diría. Soy un maldito gil. No, no soy un gil. Yo tengo un personaje definido. No soy gil. No soy... Después de contarles más adelante lo que soy yo. Soy un imbécil. Eso es lo que soy. No, mentira. Bueno. Yo no estupilla. Ya me gusta. A la tontera. Bueno. Roman. El super superhéroe de la empresa. El tipo que es el maldito héroe. No se puede matar con agua. Bueno. Yo ya cortenla. Ya. Si ya fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Por menos ya que... No sé qué hacer con Roman. No sé. Pero ya. Ese superhéroe de aquel tipo se levanta. Y así. Tanto ya veo. Y siguen. Y siguen. Encima que le gana ya está el que da vuelta al mundo luchando. Que es un crack. Es un insulto para el Wesley en general. Es un insulto para el Wesley en general. Es un insulto a lucha libre. Y todo lo que vamos a esto es un insulto. De verdad. Encima que te ganan los mejores. Los mejores staples del mundo. O uno de los mejores. Como son el Bullet Club. Encima para que el tipo. Tengan los de Hover a Ramón. O sea. Mira. El mejor staples del mundo. Que tenga de Hover a Ramón. Que sean Hover de Ramón. Perdón. Perdón. Que sean Hover de Ramón. O sea. Es un insulto para el lucha libre en general. Es un insulto para los fanáticos. Que vemos lucha libre desde mucho tiempo. Desde años. Y no vemos solo a W. Que vemos muchas cosas más. Aunque yo acepto. Si le gusta solo a W. Bacán. Pero no hay que negar. Que es una vergüenza para Wesley. Que Roman Reyes. Un tipo que no sabe nada bien. Que era futbolista. Y que siempre ha sido futbolista. Un futbolista americano siempre ha sido futbolista. Siempre. Toda su vida. Y Roman Reyes siempre ha sido lo mismo. Bueno. Ojalá que les haya gustado el video. Se suscriban. Eso fue una pequeña reseña de lo que fue. Lo que me gustó. Lo que no me gustó. De Ra. Ojalá que les haya gustado. Mi opinión. Humilde opinión. En buena. Si los fanboys de Roman me putean. Lo acepto. No. Y no estoy fingiendo lo que digo. No sé caso. Eso quiere ser un punto aparte. Yo soy así. Siempre soy así. Esa es mi opinión. No le copia a nadie. No somos. No le copia a nadie. Y esto es lo que es temática más o menos del canal. Yo con un amigo. Me hace este canal. Mi amigo mío también va a comentar cosas también. Él es más pacífico que yo. Es más. Más respetuoso. Yo también soy respetuoso. Pero. No respeto. A la mierda. Bueno. Yo la mierda no la respeto. Ni respeto a los buenos. Ojalá que les guste el video. Pero eso es la más buena idea que tenemos. Tienen muchas ideas más. Pero esta una. El principio. Y si tienen más sorpresas. Muchas más. Muy buenas. Yo creo que. Tienen muchas ideas. Tienen muchas ideas con mi amigo. Muy muy buenas. Y esto es el principio. Ojalá que les guste. Si no. También. Bacán. Pero. Que le van a. Que este canal. No lo va a decepcionar. No lo va a decepcionar. De verdad. Le va a votar mucho. Sobre todo si eres fan de verdad de la W. No un fan. Que viste la W hace un par de años. No. Es fan de verdad. Es fan. Que todos quieren. Bueno. No el fan de otras páginas. Que no voy a decir nombre ni nada. Pero el fan de otras páginas. Que son muy. Muy pendejos para la web. Bueno. Aquí. Queremos gente madura. Que comente. Ojalá que sea así. Si no es así. También lo aceptamos. Pero. Esto va para un público más adulto. O sea. Para un público más objetivo. Para un público más con la altura de mira. Eso es lo que queremos nosotros en el canal. Que lo hablamos con mi amigo. Con mi amigo que. Ya lo conocerán más adelante. Bueno. Si les gustó. Bueno. Si no les gustó también. Me hagan. Mucha suerte. Gracias por escucharme. Y soportarme. Y ojalá que esto les guste mucho a ustedes. Porque esto es para ustedes. Todo para ustedes. Uy. La voy a marivar a nada. Todo para ustedes. Chao. Júense. La voy a marivar a nada. La voy a marivar a nada. ¡Gracias!